... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a decidir quién de los dos pasa a la cuenta de tres jurados. Uno, dos, tres. Una entrada más. Vamos a una entrada más. Queremos mover un poco más. Tiene que decidir. Un tema más. Vamos a entrar a una entrada cada uno. Viendo. Comienza así. Vido. Tres, tres, dos, siete. Tres, tres, tres. ¡Muy bien! Tres, tres, tres. ¡A ginger! Tres, 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 tres. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Pasa la siguiente ronda, Vivo y Ángeles. Siguiente batalla.